En enero de 2013 los agentes económicos, sociales e institucionales de la Bahía de Algeciras presentaron 35 alegaciones al documento inicial del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, centradas en la exigencia de una mejora del ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla. Los mismos agentes anunciaron ayer jueves que iban a presentar ahora otra batería de 39 alegaciones a este plan, cuatro más que en 2013, debido a las novedades presentadas durante el último año. El PIB se encuentra en la actualidad en el periodo de información pública. Por su parte, el alcalde anunció que pretendía incluir en el próximo pleno ordinario una moción para que la corporación muestre su respaldo a estas nuevas 39 alegaciones. Y recordó que en febrero del año pasado todos los ediles sanroqueños, excepto los del PP, apoyaron las primeras 35 alegaciones. Además, anunció que el ayuntamiento va a presentar sus propias alegaciones, que incluirán estas 39 relativas al ferrocarril, así como otras referentes a diversos temas que resultan claves para el desarrollo de San Roque y que también han sido olvidados por el Ministerio de Fomento. De manera concreta, se pretende que el PIB incluya de forma expresa tanto la reposición y mejora de los subtramos San Pablo-Almoraima y Antequera-Ronda, como la electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla en toda su extensión. Como argumento principal, se recuerda que la conexión Algeciras-Bobadilla-Madrid es la única de toda España que está recogida en dos corredores ferroviarios de la Unión Europea. Por otro lado, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció ayer también que su departamento formulará alegaciones contra la propuesta del PIB. Entre otras cuestiones, la Junta de Andalucía reclamará al Gobierno que incluya el tramo de ferrocarril Algeciras-Bobadilla entre las inversiones prioritarias, tal y como establece la legislación comunitaria. Para el alcalde es importante que la ciudadanía del campo de Gibraltar cobre conciencia de la importancia de estas obras. Se trata de que el puerto de Algeciras, el gran motor económico de la zona, aumente su potencial y genere todavía más riqueza y empleo. Por todo esto, el alcalde está seguro de que la Corporación Municipal respaldará estas 39 alegaciones porque la ciudad se juega mucho en este partido, por ejemplo, la ZAL, que no se verá verdaderamente atractiva hasta que no se electrifique el trazado ferroviario. También espera el alcalde que se consiga el mayor respaldo posible de la Corporación cuando presenten sus propias alegaciones.